de las 36 acciones implementadas por EPM para lograr la reducción de los olores ofensivos de la planta de tratamiento Aguas Claras, el Comité de Asuntos Coyunturales del Consejo Ambiental de Antioquia cerró sus sesiones a lograr su propósito de mejorar la situación en esta zona. Vecinos de la Petar Aguas Claras afirman percibir la disminución de los olores que la planta genera. Hace dos años sí se sentía mucho, el olor horrible, horrible, pero ya ha disminuido bastante el olor, no, es que de un 100%, un 90% más o menos. Ya no se levantan esos olores malucos que se levantan primero. EPM Aguas Nacionales ha implementado 36 acciones que lograron reducción significativa de los olores ofensivos. Vamos a continuar con el proceso de monitoreo y seguimiento. Nuestra plataforma, la que siempre encuentran ustedes en la página web del municipio, continúa abierta para seguir haciendo los reportes. Mes a mes vamos a estar informando, durante los próximos seis meses vamos a estar haciendo el seguimiento con aras de lograr que se pueda disminuir en un 100% la producción de olores. El Comité de Asuntos Conjecturales del Consejo Ambiental de Antioquia, CODEAN, creado en febrero del 2020, cerró sus sesiones a lograr su propósito. El Comité de Asuntos Conjecturales del Consejo Ambiental.